2 de la tarde, 32 minutos. Atención, papás, a esta información. Atención, Mabel. Hay un tema que a veces puede evitarse y tratarse, la pérdida de audición en los niños. Un tema muy serio, la verdad. Señales de alarma. La doctora Fernanda nos explica. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, papás. Deben estar muy atentos a un niño que no se sobresalta con los ruidos fuertes, que a los 3, 4 meses no voltea a buscar cuando hay algún sonido, si al año todavía no dice palabras como papá o mamá. Y en los más grandes, por ejemplo, cuando suben mucho el volumen del televisor o de la radio. Ante la duda, siempre consultar, porque cuanto más rápido, más fácil iniciar un manejo y evitar consecuencias como retraso para que aprendan a hablar o problemas de rendimiento académico. A través de la siguiente historia les contamos el papel tan importante que cumple la familia no solo a la hora de identificar el problema, sino también en el tratamiento. Cuando tenía 8 meses, Laura perdió la audición debido a una meningitis. Cuando tenía año y medio, le pusieron un implante coclear que le devolvió la capacidad de escuchar. Hoy tiene 6 años, está en primer grado y habla y escucha normalmente como los niños de su edad. Para su mamá, Ángela, la clave del éxito no fue solo el seguimiento médico, sino el trabajo de familia. Porque todo lo que ve en la terapia es una hora. Una hora puede ser cada 8, cada 15 días o dos horas en la semana, dos días en la semana. Entonces, la niña obviamente en la terapia no va a aprender lo que aprende en la casa. Con sus papás, lo que aprende en su colegio, lo que escucha en el medio ambiente, si salimos de compras, si vamos a cine. En esto coincide Lilian Flores, terapeuta auditiva verbal. Realmente, el niño adquiere lenguaje en su casa. Tienen que ser naturales, tienen que hablar con un tono de voz natural. Sí hablar de todo lo que están haciendo, describirles la vida, platicar lo que está pasando. Hacerles, por ejemplo, cantarles muchísimo, contarles un cuento. Aprovechar al máximo el juego, el juego. Porque ellos a través del juego es donde más aprenden. Entonces, ponerte en la situación de vamos a jugar hoy a la doctora, vamos a jugar hoy a la profesora. Entonces, ponerse en el nivel de ellos y a través del juego utilizar todos los medios, recursos, juguetes, lo que tengamos a la mano. Además de estas recomendaciones, es clave llevar al niño sin falta a los controles y terapias que haya programado el médico. Es mucho lo que podemos hacer para prevenir la pérdida de audición en los niños. Eso implica un embarazo saludable. Además, controlar infecciones, realizar chequeo cuando nacen antes de tiempo, manejar la exposición al ruido. Recuerden, son muchos factores que no debemos descuidar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!